Y solamente vos, valga la redundancia, los protagonistas son Natalia Oreiro y Adrián Suar Comenzaron la grabación de esta ficción donde ella tiene a un amante El tío es un viudo que tiene cinco hijos, pero mejor que los protagonistas nos cuenten absolutamente todo Es una comedia blanca, con buenos personajes, buenas situaciones Yo tengo cinco hijos, me acabo de separar, Natalia es la vecina, que justo es la novia de un amigo mío Y entonces, bueno, a partir de ahí podrán imaginar qué va a pasar, ¿no? Ella tiene una peluquería, yo soy director de orquesta Es muy divertido, mi personaje Tiene un look muy especial, ¿no? En cuanto a sus elementos Bueno, sí tiene un look muy especial porque hace todo con sus manos, le encanta el color rosa Y le gusta la ropa retro, como vintage, entonces todo el tiempo está buscando prendas únicas y las reformas Es muy divertido, el personaje es muy estético De alguna manera está un poco inspirado en mi mamá Porque mi mamá es peluquera, fue peluquera Y la peluquería de mi mamá estaba en el living de mi casa O sea que toda mi infancia yo me la pasé viendo como mi mamá atendía a sus clientas Todo lo que sucede en la peluquería Y además como era el living de casa, yo estaba ahí, miraba las telenovelas con mi mamá detrás peinando a las clientas Y yo, fascinada, cuando se terminaba el horario de peluquería Obviamente agarraba los cepillos, los secadores Y yo realmente sé peinar muy bien Mi mamá también era muy soñadora y siempre quiso ser cantante Y mi personaje, si bien su sueño es ser peluquera, está muy ligada a la música Todo el tiempo está como haciendo playback de canciones que conoce y que quiere De cantantes femeninas argentinas o internacionales Es como que ella agarra el cepillo y se pone a cantar arriba de la cantante Parece un dibujito de historieta Sí, además es precioso ese recuerdo que tenía su madre, muy especial Pero aparte, Natalia Oreiro ayer a la noche festejó y mucho Porque en la entrega de los Premios Sur que entrega la Academia Nacional del Cine La película Infancia Clandestina que ella protagoniza se llevó 10 premios Y ella se llevó el premio a la mejor actriz precisamente por ese trabajo Una película que nos va a representar en el Oscar Las nominaciones se conocerán en enero, el Oscar se entrega en febrero Aquí el paso a paso nos representa a nuestro país Y ahí está Natalia Oreiro, felicitada, encantada, muy emocionada con este trabajo Porque además el director cuenta su propia historia Y ella hace el papel de la madre del director Era muy especial el compromiso emotivo Haciendo la película, muy difícil La verdad que ella está muy bien Pero ganaron todos Ganó el hijo de Alterio, ganó Cristina Banega Ganó el actor que hace de su esposo en la ficción Se llevaron 10 premios Nada menos, tuvieron muchísimo para festejar Y en un ratito vamos a hablar no de premios sino de escándalos Uno que envuelve a Travolta Y el otro a Guillermina Valdés En un minuto Angelisi, Falcioni, Riquel Ensalada, ¿no? Una ensalada en boca